...para que te respeten Pégate a la pared Llevarte a lo oscuro Tú sabes cómo ves Y te perreo de duro Pégate a la pared Mariposa de barrio La que vive cantando La urugá transforma A las 3 de la mañana Para volver Porque tienes que cuidar A la de Dios Mariposa Las bulledad Porque tú no las mereces Las subiste tanto Y no las aprovechaste Te pasaste en tus pendientes Jamás Quédate Con tu pieza de moda ¡Qué hermosa te ves! ¡Hola! Bienvenida ¿Cómo están? Ya sabes el cariño que le tiene nuestro productor Diego Sandino Yo lo sé Pero es amor-odio Igual yo Él admira su trabajo Guarapache Él admira su trabajo Sí, verdad Los buscadores de los ciud demás Por el特殿 de los estudios Él había pensado Deciciando un evento